Haití, uno de los países más pobres de América Latina, sufre una desigualdad devastadora. Su renta per cápita es apenas una fracción comparada con la de sus vecinos en el Caribe. Con una crisis humanitaria y de seguridad alimentaria que empeora cada día, el país parece al borde del colapso. Las luchas internas, la corrupción y el hambre son una realidad que afecta a millones de personas. Pero Haití no solo es sinónimo de tragedia, este país es también un enigma donde la religión vudú, una de las más antiguas y misteriosas del mundo, sigue siendo parte integral de la vida diaria. Vamos a adentrarnos en la historia y la realidad de Haití, un país cuya complejidad va mucho más allá de lo que podemos imaginar. Haití es conocido como uno de los países más pobres del mundo. Su economía está colapsada, con una renta per cápita que es solo una décima parte de la de sus vecinos en el Caribe. A lo largo de los años, Haití ha sido escenario de crisis tras crisis. La epidemia de cólera, la inseguridad alimentaria, los conflictos internos por el poder y la corrupción han llevado a la población al límite. Pero hay algo aún más profundo en esta nación. Algo que ha resistido, a pesar de todo, su cultura y su espíritu indomable. ¿Cómo puede un país, sumido en tanta pobreza, tener una cultura tan rica y fascinante? Esa es una de las preguntas que Haití nos plantea. Desde su independencia en 1804, cuando se convirtió en la primera república negra del mundo, Haití ha sido una tierra de resistencia, de lucha y también de misterios. Uno de esos misterios es la religión vudú, una de las más antiguas y a menudo incomprendidas del mundo. El vudú no es lo que muchos piensan. No es magia negra ni brujería, como a veces se presenta en las películas. Es una religión con raíces profundas en África Occidental, traída a Haití por los esclavos africanos durante el periodo colonial francés. Con el tiempo, esta religión se mezcló con el catolicismo y el espiritismo, creando una fe sincrética que adora a los loas, espíritus poderosos que actúan como intermediarios entre los humanos y los dioses. Los loas representan fuerzas de la naturaleza. El fuego, la tierra, el agua, son poderosos, impredecibles y se les honra con rituales antiguos. Pero, ¿qué es lo que realmente sucede en estas ceremonias? Algunos hablan de posesiones espirituales, de sacrificios rituales y de una conexión única entre el ser humano y el mundo espiritual. Pero lo que es más intrigante es cómo esta religión sigue siendo una parte esencial de la vida cotidiana en Haití, uniendo a las comunidades en medio de tanta adversidad. En Haití, el vudú no es sólo una creencia espiritual, es una forma de resistencia. Durante la esclavitud, los rituales vudú eran un símbolo de libertad, una manera de resistir la opresión. Incluso después de la independencia, esta religión siguió siendo una fuente de fuerza para los haitianos. Pero, al mismo tiempo, también ha sido marginada y, en algunos casos, perseguida. Muchos consideran al vudú como una religión misteriosa, a menudo envuelta en mitos y leyendas. Es sólo una superstición. O hay algo más que no comprendemos. Uno de los aspectos más fascinantes del vudú es su relación con la naturaleza. Los loas están íntimamente ligados a los elementos. Se dice que pueden traer tanto bendiciones como calamidades. Y en un país propenso a desastres naturales, algunos haitianos creen que estos espíritus están detrás de los terremotos y huracanes que han devastado la nación. Después del terremoto de 2010, que dejó más de 200.000 muertos, muchos niños haitianos pensaron que era un castigo divino. Algunos dijeron que los terremotos eran algo que caía del cielo. Otros, que sucedían porque el pueblo haitiano había pecado. Pero no sólo la naturaleza castiga a Haití. Las mujeres haitianas soportan una carga inmensa en este país. Desde niñas se enfrentan a la violencia, la explotación y la pobreza. Muchas de ellas, especialmente en las zonas rurales, se ven obligadas a asumir responsabilidades desde muy pequeñas. Haití está plagado de desigualdad de género y las mujeres se enfrentan a una escasa representación política y oportunidades limitadas para tomar decisiones en sus comunidades. Haití, en 2022, junto con Guatemala, se destacó como uno de los más pobres de América Latina, basándose en su PIB. Y a pesar de su ubicación en el Caribe, un lugar que muchos asocian con paraísos turísticos, Haití no ha podido desarrollar su potencial en este sector debido a la inseguridad y la falta de infraestructura. ¿Qué es lo que realmente sostiene a Haití? Su historia es tan única como dolorosa. Fue la primera nación en liberarse del yugo de la esclavitud, y sin embargo, parece estar atrapada en un ciclo interminable de pobreza y desastres naturales. Pero en medio de todo esto, hay una increíble capacidad de resiliencia y creatividad. Su cultura, sus tradiciones y el espíritu de su gente son lo que hace de Haití un lugar tan fascinante y misterioso. La religión vudú es solo uno de los muchos aspectos intrigantes de Haití, pero sin duda es el que más captiva a quienes lo descubren. Los rituales, los tambores, las danzas, las posesiones espirituales. Todo esto forma parte de una cultura viva y vibrante que a pesar de las dificultades sigue resistiendo. Si todo esto te ha sorprendido, si no sabías de la profundidad cultural de Haití más allá de lo que nos cuentan las noticias, me encantaría que dejaras tu opinión en los comentarios. ¿Crees que existe algo más allá de lo que podemos ver? ¿Es Haití un país castigado por los dioses o simplemente por el destino? Y si te ha gustado este video, no te olvides de darle un like, compartirlo con tus amigos y suscribirte a Producción Curiosa para seguir explorando juntos los misterios del mundo. Nos vemos en el próximo video.